Y para quien lo dude, esto es el Atlante ¡Escuadre o no escuadre! ¡Escuadre o no escuadre! ¡El Atlante es su padre! ¡Y si no, chiquen a su madre! Las gallinas vamos a ganar para salvarnos De arriba el Atlante ¡El Atlante es su padre! ¡Y si no! ¡Escuadre o no escuadre! Como bien lo dices, tú son 98 años ya de historia No merece estar en los lugares que está Desafortunadamente las situaciones administrativas así lo tienen Pero imagínate que pensaría un Trumpo Carreño Un Horacio Casarín Un Manonete Hernández Se hablo de épocas distintas pero de ídolos Pero aguantamos Vara, aguantamos como verderos atlantistas y no abandonamos al equipo del pueblo. Sí, pero son como Pepe el Toro. No pasa nada, tío, no pasa nada. Con Atlante a todas partes. ¿Crees que estos ojos son diferentes? ¡Mira estos! ¿Qué te pasó, carnal? ¿Así quedaste con el gol de la Jun? Pinche, la Jun, carajo. Pero nos vamos a recuperar al segundo tiempo, a huevo. ¿Qué te pasó en los ojos? Me echaron cloro, carnal. Así se te los pintaron. A ver, enséñalos ahí. Y es que algunos atlantistas sueñan con no descender. No pasa nada. Atlante no se va. Es un sentimiento inexplicable esta gente. El atlantista tiene idiosincrasia. Venimos del pulque, venimos del agave. Los atlantistas, mejor cosa no podríamos ser. No descendemos. Nací atlantista, cabrón. Traigo a toda mi raza ahorita. Cerca de 15 cabrones que son atlantistas, todos familia. ¿Se la perdonas a algún hijo tuyo que no fuera atlantista? Mira, carnal, él como que te digo, atlantista se nace, no se hace, cabrón. Primo, ¿cómo se siente ahorita el atlante así? Sí, pues nos sentimos, la verdad, la verdad, muy mal por todo lo que pasó anteriormente en el campeonato pasado. Entonces, tenemos que remontar, tenemos que hacer todo, jugar todo. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Gol atlante! ¡No! ¡Pinché, mi cabrón! ¡No! 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 No, no marcó gol. ¡No! 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 ¡Chin! ¡No lo marcó! ¡Ahí está! ¡No! ¡Tiéndate! ¿Qué? ¡Tiéndate, primo! Todos los árbitros están contra nosotros. Sufriendo, siempre sufriendo. Los directivos no saben que nosotros en cada partido nos vamos llorando a nuestra casa. ¿Por qué? Porque lo queremos de tantos años, tantos años que tengo, 60 años. ¿Ustedes qué pueden decir? Con imágenes de Miguel Ángel Sánchez, para la afición Adolfo Díaz. Tú y yo podríamos ser primos. ¡Claro! ¡Somos! ¡Somos primos! ¡Somos hermanos y vamos a estar siempre en las buenas y en las malas! ¡Sí, señor! ¡Y le mando un saludo a toda mi familia! ¡Que viva el Atlante! ¡Que viva el Atlante! ¡Viva 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 el Atlante! Gracias.